Se han incrementado las desigualdades, se han debilitado los servicios públicos, se han perdido 60.000 puestos de trabajo desde el 2008 en la industria vasca, se han externalizado servicios y a la vez se han gastado miles de millones en infraestructuras que no tienen un pase desde el punto de vista medioambiental, social ni económico. Pura doctrina neoliberal. Recortar sí, pero para las mayorías. Para las grandes empresas de este país siempre es Navidad. ¿Qué ha pasado con el impuesto de sociedades desde que ustedes lo rebajaron hasta el ridículo en compañía con el Partido Popular? Esta espiral de rebajas ha deteriorado los servicios públicos, fundamentalmente, osaquirecha, los servicios sociales a todos los niveles administrativos, la educación pública, pero sobre todo ha consolidado un Euskadi de dos velocidades. Los grandes patrimonios y fortunas que se han incrementado exponencialmente, mientras las clases medias y trabajadoras han visto su capacidad adquisitiva reducida de forma abrupta. La obligación de esta Cámara es buscar soluciones materiales para la gente. Instaremos en las próximas semanas, mediante una proposición de ley de recargos con urgencia, a que el Gobierno vasco tramite y ponga en marcha la aplicación de recargos para tener ingresos, un esfuerzo adicional en relación con el gasto para hacer frente a esta situación de pandemia y también de falta de recursos.